de la ciudad, como el Jardín Botánico, el Parque Explora, el Planetario y la Universidad de Antioquia. Esta octava edición de la fiesta del libro y la cultura tiene como novedad el primer salón digital, que cuenta con una programación académica donde niños, jóvenes y adultos podrán disfrutar de una tarde de cuentos, juegos e interacción. Estamos súper emocionados, este es el primer salón del libro digital, es un intento que hace la octava fiesta del libro y la cultura, por ponerse un poco al día en temas de tecnología, entonces lo que van a encontrar los visitantes al salón es básicamente unas experiencias diseñadas para que las personas entiendan que la tecnología se puede utilizar en sentidos culturales. El cómic también tiene su espacio en esta fiesta del libro con su tradicional carpa salón de cómic y manga Medellín, donde se dictarán talleres y charlas con invitados locales y de la capital del país. Vamos a tener también dos invitados, uno nacional y uno internacional que se llaman Raúl Treviño de México y Juan Pablo Silva de Bogotá, son historietistas, vienen a hablar acerca de su experiencia, Juan Pablo Silva tiene un trabajo en Bogotá que se llama Bogotá Masacre Zombie y Treviño es un artista que ha trabajado para Marvel Comics. Invitados de 17 países, 2700 talleres de lectura y el lanzamiento de 90 libros hacen parte de una nutrida agenda cultural en la que ciudadanos podrán disfrutar, recrear y aprender durante 10 días.